qué tal qué tal qué tal qué tal bienvenidos a todos ustedes a la última emisión especial estoy haciendo estos pequeños vídeos porque hay notas que están saliendo saliendo tras saliendo y es muy importante darlo a conocer las últimas actualizaciones de perú en el aspecto de que habían clasificado a lo que es gustavo petro como persona no grata inclusive le decían que no metiera las narices en lo que es este en perú algo muy interesante pasa hoy el día de hoy pues miren esto es no es de casualidad el día de hoy se presenta lo que es dinamó lo arte y lo que es keiko fujimori estas dos personas ya se habían dicho ciertas cosas en épocas de elecciones de hecho en aquel momento este fue el geico fujimori encarna la dictadura de su papá en aquel momento lo había dicho dinamó lo arte dos años antes de tener la cara a cara esto que se estén presentando el día de hoy si ustedes vieran la foto se la pueden buscar de keiko fujimori como que tiene una risita da esta por esta sensación de por el comportamiento corporal pues que se está riendo no ahora tú necesitas de mí es algo que necesitas dinamó lo arte porque la situación se está volviendo muy 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 este muy difícil ahora bien qué es lo que pasa con esto dinamó lo arte este necesita ayuda necesita salir de esto lo más lo más elegante y lo más políticamente correcto en el aspecto de que ella se va a ir a la fuga o se va a tener que esconder en otro lado pero necesita a keiko fujimori keiko fujimori no es una de las personas muy poderosas porque también ella fue investigada y también fue arrestada en el aspecto de que en perú dentro de la dentro del mapa político existen demasiadas tribus demasiadas tribus y cada tribu ya sea la extrema derecha los conservadores la izquierda radical la izquierda neutra los los neutros los progresistas todos ellos buscan un interés buscan algo en particular una corrupción muy distinta a mí déjame hacer mi corrupción y te dejo hacer la corrupción dinamó lo arte busca una estrategia sabes que pues busco a esta mujer que la es posible tratado mal y hacemos pues necesito de ella hacemos un bloque de ese bloque pues que es todo ese bloque bote a favor de las elecciones que no pase del 2023 porque ya voy a tener un gran problema que le esté buscando a keiko fujimori no es de casualidad porque sabe muy bien que chance no tenga un gran peso una gran representación porque ella fue detenida ella también fue de una u otra forma le sigue el rastro de su padre pero sabe muy bien que necesita unir fuerzas esto lo está haciendo no por este otra cosa solamente por desesperación porque el día de hoy antes bueno al salir keiko fujimori criticó el actuar de gustavo petro pidió públicamente que no meta sus narices rojas en perú esto fue lo que dijo pero lo interesante es qué pasó ahí qué pasó en esta en esta en esta mesa del diálogo en el aspecto de que keiko fujimori empezó esta reunión como a las 5 35 en medio de gran expectativa aunque ingresaron al palacio en completo silencio sin embargo a la salida fujimori se explayó de sobre la agenda tratada específicamente del frustrado al adelanto electoral del 2023 esto es muy importante se concentraron en esto porque dina volvarte dice sabes que me voy a empezar a hacer armar de la chiquitera y de esa chiquitera voy formando un grupo un grupo que me dé la oportunidad de salir de esto cito textual hemos visto una extraña coincidencia entre los extremos entre la extrema derecha el extrema izquierda que lamentablemente boicotearon esta salida poniendo excusas utilizando me a mí aquí lo interesante es como pero bueno lo vuelvo a señalar ahora no voy a ser candidata a una invocación a los partidos políticos para que tratemos de encontrar una solución era ya nadie va a querer ser candidato porque perú está muy sensible perú necesita resultados perú ya no necesita ese ese discurso solamente maquillado necesita respuestas fujimori dice sabes que yo no voy a entrar me más que veo que no la buscaron para eso la dina volvarte la la llamó a pues a sentarse a dialogar en el aspecto de sabes que ayúdame a salir de esto porque qué es lo que está pasando abren una otra carpeta de investigación sobre atarola este que ha estás viendo en pantalla por ciertos contratos de dar ciertas posiciones a pedro castillo le pasó algo singular en el aspecto de dar ciertos rangos a ciertas áreas de policía y militares por un costo este está pasando igual con atarola por dar un este un este un un puesto laboral a un ex cuñado y este ex cuñado que va con otra persona en el aspecto de que hubo un este un intercambio de dinerito es el mismo y pedro castillo está recluido en la cárcel no es culpable está pasando el proceso de investigación y el de su juicio en la cárcel está pasando el mismo fenómeno con su gabinete ojo este es el segundo es el segundo carpeta de investigación dina volvarte junto con este también alberto atarola han sido denunciados por lo que está pasando allá gente que ya no está regresando a su casa es por eso que dina volvarte dice sabes que pues me voy a tener que tragar mis palabras y voy a tener que hacer las paces con aquella mujer que en aquel día le dije que encarnaba la dictadura de su papá esto es algo muy interesante es una es una estrategia política no creo que le funcione porque dina volvarte pues chance no sea el la mejor persona en el aspecto del cargo pero keiko fujimori va a decir húndete en lo que más puedas porque keiko fujimori pues va a decir sabes que eres de izquierda y queremos radicar la izquierda totalmente esta es la información que yo quería traerles el día de hoy 15 de febrero todavía hasta aquí la vamos a dejar es que hay demasiada información hay que sacarla poco a poco ya está la información nos vemos ya mañana 16 jueves 16 en este que es si ustedes así me dan la oportunidad en este que seguirá haciendo tu canal hasta la próxima que descansen bye bye